El orgulloso papá de Facundo Macei, blandiendo el brazo al aire, ¿cómo le va? Bien, muy bien. ¿Su nombre? Marcelo Macei. Marcelo Macei. ¿Cómo vive este momento? Su hijo se convirtió en un gran bailarín, una estrella, un ganador. Especial, especial. Dije que este año le tocaba hacer de él y de Flor, porque verdaderamente es un bailarín nato desde la panza de la madre, que está así. Y bueno, emocionado. Te veo al borde de la lágrima, no das más de emoción. Un hijo ejemplar con su madre. Impresionante. No me puede salir la palabra de tanta emoción que uno tiene y el corazón que se me explota de tanta felicidad, de tanto orgullo de poder haber formado este hijo con mi exmujer, la mamá de Facu. Bueno, ahí está. Es cierto lo que decís, más que un artista, también como persona, ¿no? Te deja a vos esa sensación de que hijo, orgulloso como papá. Orgulloso como papá. A hacer los logros artísticos. Sí, sí, muy orgulloso como papá y un hijo que es extremadamente humilde. Una persona que va y viene en tren, en colectivo, en sute, una persona que se abraza con todo el mundo, que se da, que habla, que él se pala. No tiene ningún problema. Ustedes lo han visto. Lo conocemos, es así. Ustedes lo han visto. ¿Cuántas palabras le quieras dedicar a Facundo que te está viendo? Hijo y flor, te deseo lo mejor. Este lunes es de ustedes, con todo el corazón. Mamá de arriba dice que ganan también ustedes. Qué re loco que también, porque mi papá no habla casi nunca. Nunca, claro. Y tipo, lo que más me emociona es escucharlo hablar a mi papá y a mi mamá. Como que siento que también al mismo tiempo él está sanando cosas de su vida y como que la nombre a ella me encanta. Estoy en una etapa también de yo, de liberarme de esas cosas y de tratar de darle la mano a él mucho más fuerte que antes. De reconciliarte. Sí, sí. Y de hecho, bueno, esta es la primera temporada que no voy a trabajar con Flavio y decidí también pasarla con mi familia, porque hace ocho temporadas que no estoy con ellos, desde que mi mamá se fue más o menos. Y va a ser la primera vez que voy a estar con él, ¿viste? Estoy como tan bien emocionado porque llegué ese momento, porque no tengo recuerdo de haber compartido con él y ayer también me quiso acompañar. ¿No tenés recuerdo de haber pasado fiestas con tu papá? No, siempre fui con mi vieja, que mi vieja fue mamá y papá, siempre. Por eso digo que hoy en día quiero estar agarrado de la mano de él más que nunca y disfrutar también de eso. Y ayer fue re especial también que esté. Y bueno, como tío, lo que más emociona es que hable así de mi mamá. ¿Porque tuvieron una mala relación antes de divorciarse? Sí, en realidad, bueno, él se había ido y yo me quedé con mi vieja. Por eso mi mamá es un solo corazón. Pero bueno, él es mi papá. ¿Él no te hizo cargo de vos después de que se fue? Y por un montón de tiempo no, pero... Nada, la vida, ¿viste? Después se reencontraron. ¿Eh? Se reencontraron. Sí, 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 sí. Tuvimos unas sies y vueltas, a mí me costó mucho también. Porque siempre estuvo... Estabas enojado. Ahí, pendiente. Sí, sí. Bueno.